Bueno, se aplica, se hará efectiva a partir del martes y nosotros, y eso también se lo anuncio, hemos estado trabajando tanto el Ministerio de Exteriores como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como también el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior y lo que vamos a hacer es aplicar a los turistas británicos que vayan a las Islas Baleares las mismas exigencias que hacemos con el resto de ciudadanos europeos. Por tanto, necesitarán o la vacunación de pauta completa o un PCR o una PCR negativa para poder viajar a Baleares. Y esto, bueno, pues lo aplicaremos en un plazo de 72 horas y así pues los tour operadores y también los turistas británicos podrán pues efectivamente adaptarse a estas nuevas reglas que les estoy anunciando. Gracias.